Horóscopo Capricornio, bienvenido de nuevo a este tu canal. Vamos a ver qué viene, qué hay para ti esta semana. Esperando que de todo corazón esta semana sea exitosa para ti, que logres todo lo que te has propuesto. Si acercas a San Valentín y hemos decidido dejarte un ritual para endulzamiento. Acá abajo en el primer comentario lo puedes encontrar. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que hay. Iniciales mágicas de poder. La letra A y la letra N son tus dos iniciales, la letra A y la letra N. El número es el número ocho. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que hay con tu consejo general, consejo astral. Cinco de oros. Te hacen saber que una persona te está extrañando en este preciso momento. Alguien de tu pasado o alguien con quien tú dejaste de comunicarte está extrañándote en este momento. Es una persona que sigue acompañada o que está con alguien más. Sin embargo, no puede dejar de pensarte. Te extraña. Se pregunta en cada momento qué estás haciendo. Tú le duele ver cada cosa tuya. Definitivamente el consejo para ti es nunca se sabe la vida del otro. Por eso vive, disfruta. No hiciste nada malo. No le debes nada a nadie. Deja que el mismo destino ajuste las cuentas. Pues ya lo está haciendo, ¿no? Trabajo y economía. Diez de espadas. Veo que quizás estás necesitando empleo o estás necesitando más dinero. Pues esta carta representa de pronto dolor o de pronto angustia de una persona por no tener dinero. Sí, o por no tener en este caso trabajo. Es una temporada fuerte porque están en los cambios astrales. Apenas empezó el año chino y está difícil acoplarse. Sin embargo, dice que a partir de más o menos uno o dos meses, un mes exactamente, las cosas van a ir mejorando para ti. En cuanto al trabajo, este año tú tienes o emprendes en un nuevo empleo y es muy bueno porque es algo bastante seguro o de bastante tiempo de trabajo. Vámonos con la parte sentimental. Por supuesto, vamos a ver a los solteros que no hablan ni salen con nadie en este preciso momento o que definitivamente pues no tienen ninguna asociación sentimental ahora. Pues reciente salieron de una relación. Ok. Pensando. Hay un hombre, una persona pensándote. Este es un caballero, es un hombre que te está pensando mucho, hace bastantes días, ha estado pensando en ti. Incluso ha estado viéndote, pero no se va a acercar por ahora. Es una persona que aparece en tu energía, más no se materializa o se manifiesta por ahora. Pero te hacen saber que ahí está. Por otro lado, aparece la carta del paje de copas. El paje de copas significan personas nuevas, opciones nuevas en el amor, situaciones positivas. Significan personas más jóvenes y personas de aventuras. No veo por ahora nada estable. Más bien veo que estarás conociendo personas. Por allí te va a llamar la atención a alguien. Sí, pero no veo como tal, digamos, una conexión fija. Esta semana no. Sí, conociendo gente, más no en la parte sentimental algo fijo. Por último, aparece la carta del ermitaño. El ermitaño es una persona solitaria. Una persona que se aísla de pronto del entorno y algo te quieren hacer caer en cuenta aquí y es lo siguiente. Los seres humanos aprendemos conforme a la experiencia. Entre más experiencia tengamos, mejor nos va. Sí, porque conocemos más el terreno. Si te aíslas, estás en desventaja del entorno. Pues cuando quieras salir vas a estar totalmente desprevenido. Por lo tanto, no te aísles, acóplate, pero sé más selectivo, dicen aquí. Hay una amistad tuya de tez delgada, de color blanca. Una persona de tez blanca, delgado, delgada, que va a necesitar de ti. Los que en este momento les interesa a alguien o están preguntando por alguien, el caballero de copas. Esta persona va a tener un avance hacia ti. Esta persona es una persona que le gusta. Es una persona que va a avanzar hacia ti. Veo que las comunicaciones por fin llegan. Es como si esa persona no te hubiera comunicado hace mucho tiempo. O hubieran dejado de hablar. Y en esta semana es una semana donde la comunicación vuelve. La comunicación retorna, sobre todo porque es alguien que se va a acercar o que verás pronto. ¿Listo? Acompaña la carta del juicio final. Definitivamente esta es la semana. Repito nuevamente. Es como si se volvieran a ver o se encontraran por fin. El juicio representa el festejo después de tanta lucha. Como que por fin, tanto esperar que esta persona resucitara por fin lo hizo. En este caso está representando que esperaste que esa persona se comunicara y por fin se comunica. Esa persona que es de tu interés se va a estar comunicando contigo esta semanita. Ese mensaje te va a llegar y vas a esperarlo. Es como si tú esperaras que sucede y sucede. Eres un signo muy intuitivo que logras sentir la vibra de los demás. Por último, acompaña al caballero de báculos. El caballero de báculos son propuestas de otra persona. Veo que a pesar de que la conexión tuya está con alguien, aquí aparece otra personita. Alguien nuevo o una persona nueva en tu entorno, quien también estará allí como que pisándote los talones, como que pendiente de ti, como que esperando una oportunidad contigo. En conclusión, dos personas, una conexión más fuerte que la otra, un acercamiento más fuerte o más estable que el otro. Los que ya están saliendo, haz de espadas una comunicación, un mensaje, una sorpresa. Hay un diálogo, hay algo que hablar, hay algo que decir, hay algo que concretar con una persona en este momento. Es una excelente temporada para hacerlo. Semana bastante fuerte, semana bastante fluida. Acompaña por otro lado la carta de el seis de espadas. El seis de espadas habla de una persona que se está alejando, distanciando o una persona que siente de pronto que está siendo herida. Es como si tú o alguien más estuviera esperando una situación y eso va a demorar un poco y se siente de pronto triste por eso. O quizás esperabas pasar una fecha especial con esta persona y realmente no la vas a pasar. Sí, o esperabas mucho a esa persona y no lo encontraste. El seis de espadas es alguien que decide retirarse o decide irse por una molestia o porque está molesto por algo. Listo, finalmente la carta del nueve de oros. El nueve de oros está diciendo que esta persona no tiene ojos para nadie más que no seas tú. Definitivamente la conexión entre tú y esta persona está fuerte. Esta persona te anhela, te quiere, esta persona tiene un sentir por ti. Lo que pasa es que a veces su entorno no es favorecedor, pues es alguien que se la pasa bastante ocupada o es alguien que aún no se ha decidido por qué va a ser exactamente. Pero en sí es una conexión limpia, no es una conexión negativa. Vámonos con las parejas. La carta del mago. Las parejas en la carta del mago habla de hacer, habla de mostrar, habla de comprobar, habla de no engañar, habla de hablar de sinceridad. Sí, quien juega con fuego finalmente se quema. Así que es mejor hablar con la verdad, hablar con la sinceridad. También veo a una persona planificando una excelente noche o un detalle para ti. La carta del emperatriz. Definitivamente esta persona se está preparando algo importante, algo especial para ti o tienen pensado de pronto un viaje. La carta de la luna acompaña por otro lado y dice que muchos de ustedes últimamente han venido notando cambios en su relación. Las relaciones nunca están totalmente bien, pues en un equilibrio por todo el tiempo. Incluso la vida misma tampoco lo está. Sí, a veces van a haber altos y bajos. Lo importante es saber solucionar ciertas dificultades. La pareja es algo que nosotros formamos en conjunto. Sí, el uno moldea al otro de tal forma que forman una unidad. Nada es perfecto. Así que no te desanimes. Nada es perfecto. Todo debe tener un proceso. Exces. Seis de Pentáculos. Hasta que al fin le tocó vivir lo que tú viviste en aquel entonces. Parece que la balanza por fin se equilibra y si es alguien del signo de Libra aún más. Esta persona por fin está viviendo y sintiendo lo que tú viviste y sentiste en aquella época. El dos de Pentáculos dice que se está dando una nueva oportunidad en el amor. Esta persona está queriendo conocer más gente. Algo le está jugando una mala pasada porque aunque está con otras personas está pensando a ti. Es una persona que le veo caminando al lado de alguien pero realmente está pensando en ti. Una persona que tiene muchas dudas. No sabe qué opción tomar, qué corrección hacer. No sabe si escribirte, si llamarte, si definitivamente dejar las cosas ahí. Es una persona que está jugando feo y fuerte porque está haciendo cosas que realmente no le están haciendo. Es una persona que está fingiendo algo que no siente. Esta persona fije estar bien cuando en realidad no lo está. Consejo general para todos ustedes, la carta del cuatro de espadas. No pienses tanto las cosas. Simplemente libera tu mente. Deja que todo fluya. No atraigas absolutamente nada. Deja que el universo mismo sea quien te lleve y te traiga las cosas. Es todo lo que tengo para ti. Si te gustó esto, no dudes en darle like y suscribirte. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Y mi Padre Celestial así lo quiere. Chao, chao. 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 Gracias.